La propuesta de salud de los republicanos que busca terminar con la ley conocida como Obamacare está lejos de ser una realidad, a pesar de haber sido aprobada en la Cámara de Representantes del Congreso. Desde Kansas... El cuidado de salud es un derecho humano. Hasta Nueva York... Soy una veterana de guerra, aquí todos merecen un pago único de seguro de salud. Los republicanos son acosados por furiosos constituyentes. Están obligando a las personas con Medicaid a aceptar la muerte. Nadie quiere que alguien muera. Esa argumentación es indefendible. Nadie muere porque no tiene acceso a atención médica. Por su parte, el expresidente Barack Obama pidió este domingo a los legisladores estadounidenses que muestren valentía política para defender los beneficios de su emblemática reforma de salud, aun si eso implica ir en contra de la posición de su partido. Espero que los actuales miembros del Congreso recuerden que en realidad no se necesita mucho valor para ayudar a los que ya son poderosos, pero requiere cierto valor defender a los vulnerables y a los enfermos. Obama también advirtió del precio político de apoyar medidas impopulares. Tuvieron la oportunidad de dar cobertura a millones de personas, pero esta votación también podría costarles los escaños, quizá poner fin a sus carreras políticas. No obstante, el presidente Donald Trump, en su cuenta de Twitter, hizo un llamado similar a los senadores en manos de quienes está ahora la decisión de apoyar, modificar o bloquear la propuesta de salud republicana. Los senadores republicanos no le darán la espalda a los estadounidenses. Los precios del Obamacare están subiendo. Fue una mentira y está muerta. Podrían pasar semanas y hasta meses antes de que el Senado actúe en cuanto a la propuesta de salud republicana. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.